¡No paro, si yo así de rato! Usted le va a llamar de esta manera, a usted le va a decir ¡Amorcito! ¡Ey, ojo, y ojo! Y a todos ya se fueron, ven que te estoy esperando Amigo, usted levanta los brazos y dice ¡Ahí voy mi amor! ¡Ya! ¿Cómo va a decir? ¡Ahí voy mi amor! Ok, vamos a ver ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Amorcito, yujujú! Diga, repito ¡Amorcito, yujujú! ¡Pero, amorcito, señor! Si tu mamá te quiere, lo va a hacer ¡Gracias! ¡Aguí, ojo, yujú! ¡Uno, dos, y tres! ¡Aguanta, yujú! ¡Yujú, yujú! ¡Ya! ¡Ya todos ya se fueron! ¡Ya todos ya se fueron! Ven que te estoy esperando ¿Y usted cómo dice? Ahí voy Póngase su música, play DJ Máganos los hace gritar Máganos, váganos, váganos Vamos a bajar Máganos ¡Máganos en seguridad! ¡Mámganos en seguridad! Y los aplausos para él ¿Sí que ovat? ¿Y quiénes faltan ? ¡Tú! El cumpleaños, ¿no es cierto? ¿Y dónde está el Ray? Ahí está. Música, porque va a ingresar con la Natacha. Música. ¡Vamos! Si toca la bolsa, es ¡Vamos! 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 Por favor, todo silencio. A ver, por favor, acá. A ver, las cosideras. Por favor, las cosideras. Por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! Ahora sí, vamos a escuchar una linda yajosa palabras. Antes de comenzar con este linda yajosa espectáculo, vamos a escuchar las palabras de la persona que manda en casa. ¿Más? Lucía. ¿Qué manda en casa, Lucía? De la persona que trae la plata a la casa. Lucía. No, Lucía, Lucía. La persona que dice, esto se hace y se hace. Lucía. Lucía. La persona que tiene los pantalones en la casa. Lucía. Lucía. Él es abuso. Él es abuso. No te preocupes. Te voy a dar el número de hombres maltratados. Juanjamita, queremos escuchar tus palabras. Por el primer momento de breve, para todos los invitados que vengan el día de hoy a pasar. Toma, te cálmate. este es dos él es uno y medio una semana más agradecer a todos por haber venido un día especial para mi hijo y para mí bueno, ¿qué puedo decir? agradecer a la familia de mi casa y a la presente que me apoya en las buenas y las malas a la abuelita que está acá que es la que más me ha apoyado y agradecer a todos por haber venido está el día del primer añito de mi hijo gracias por haber venido ¡y los aplausos! ahora sí vamos a pedir las palabras del papito papito, escuchamos su palabra para todas las 500.000 personas que han venido en el día de hoy pero antes que dé su palabra por favor levantamos todas las manitas arriba por favor persona que no levanta su brazo arriba su motivo tendrá sí hay un desplorante reposón el kilo de truma bajado ponlo su luz aquí de hueco sí amiga, levanta tu brazo y movemos uno al otro y todos cantamos alabaré, alabaré ay, mentira alabaré mi ropa con jamón bueno, es un día muy especial me voy a hacer un día muy lindo y bueno, esto lo hemos preparado para ustedes para que se inviertan la confesión fue una vez en su vida no, ya él va a ser nuestro que fue la noche a ser nuestra amiga que nació es un bebé muy lindo les agradezco por haber venido les agradezco por haber venido les agradezco por estar lejos de venir les agradezco por haber venido gracias ya les agradezco a mis hermanas gracias a ellos se ha hecho esto es con toda su voluntad su esfuerzo me ha motivado me ha ayudado en todo en todo este aspecto también gracias por su presencia es de todo y los aplausos y tres o cuatro y tres o cuatro y con el muro y con el muro y con los brazos arriba pues, señores ¡RA! bien fuerte y tres o cuatro y para el muro y con el muro ¡Y JIN! ¡RA! 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 ¡Aplausos para el muro ¡RA!